El Caguán El Caguán se le entregó a la guerrilla y me acuerdo muy bien también cuando me senté con uno de los comandantes guerrilleros a hablar sobre la paz, fue mucho tiempo, eso fue hace cerca de 18 años y hoy podemos afortunadamente decir que esa paz finalmente llegó. Tenemos que construirla entre todos. Los habitantes del municipio de San Vicente del Caguán solo esperan que con la visita del mandatario de los colombianos las autoridades disminuyan el índice de homicidio y de hurto que por estos días se ha elevado en esta localidad. Qué bueno que como decía antes la visita del señor presidente hubiera dado órdenes estritas para que no nos sigan masacrando, para que no nos sigan matando más ciudadanos aquí en San Vicente del Caguán. Esperamos que con la visita que realizó el señor presidente Juan Manuel Santos hoy a San Vicente y que no haya sido única y exclusivamente para entregar la inauguración del aeropuerto, sino que también hayan tomado medidas y que haya conocido que nosotros, el pueblo, la comunidad está preocupada y que necesitamos medidas que nos garanticen la seguridad. El mandatario de los sanvicentinos, Humberto Sánchez Cedeño, da el índice de homicidio. De acuerdo a la estadística nosotros pues prácticamente comparativamente con otros años anteriores y de otras administraciones no estamos tan mal, había digamos desde 2009 hasta el 2015 cerca de 60 asesinatos en el año, nosotros pues hemos llevado el año pasado fueron 26, este año vamos en 27 alrededor de esa cifra, es decir siempre hay muertos. Porque pues la intolerancia y la comunidad pues no tiene digamos, toma más bien esto la justicia en sus manos y pues obviamente donde hay vivos hay muertos. La comunidad del municipio de San Vicente del Caguán hasta ha marchado en contra de la violencia que se viene presentando al norte del departamento. Desde el municipio de San Vicente del Caguán soy yo Martín. Gracias por comunicarse a Cerva, S.A.S.P. Ahora puedes marcar el número 438-0262 y con el código de suscriptor del recibo de acueducto puedes acceder a los servicios de la empresa, estado de cuenta, solicitud de plazo, reporte de daños. También puedes acceder a través de nuestra página web www.cerbaf.com ingresando a Mi Cerva. Recuerda, marcando 438-0262 línea de atención al usuario. Cerva, agua, valiosa como la vida. Cerva, agua, valiosa como la vida. Salmón. 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 Gracias.